El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la horqueta sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de cuatro años, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos una vez más aquí en el capítulo, ahora sí, está bien, 173, con más de cuatro años al aire, por la Radio de la Universidad de Concepción y por las plataformas digitales de Corcudec. Y también recordar que el programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eso. Estamos acá con nuestra invitada y voy a pasar a leer un poquitito aquí, una pequeña reseña para que empecemos a conversar. Damcy Figueroa, originaria de Talcahuano. En 1994 ingresa a la carrera de pedagogía en español de la Universidad de Concepción, donde participó en el primer y segundo encuentro de poetas universitarios organizado por la Federación de Estudiantes. Su poesía figuró inicialmente en antologías de ganadores de diversos concursos regionales. En 1995 publica su primer poemario Judith y Eleofonte, con la editorial Letra Nueva. Algunos poemas de ese libro forman parte de la antología de poesía chilena para el siglo XXI, 25 poetas, 25 años, publicado en 1996 por la Divam, editada por Floridor Pérez, Mario Salazar y Tomás Harris. Esto fue solo el comienzo de la escritora y profesora Damcy Figueroa, quien recibió el Premio Regional de Arte y Cultura en 2022 en Artes Literarias Valdomero Lillo. Damcy, súper bienvenida a Féminas Sinfónicas. Hola, Marcela. Qué bueno que pudiste venir y que con esta cosa tan interesante trajiste tantos libros que estábamos todas aquí, las chiquillas tras las cámaras. Todo el mundo se cree ya en los libros. Yo voy a dejar un par para que lo compartan. Sí, sí, sí. No, pero estos son míos. Estos son míos. Oye, Damcy, entonces empecemos porque dice acá, bueno, tú empezaste a estudiar, entraste a estudiar español en la Universidad de Concepción. Pero yo me imagino que esto tiene que haber venido como de antes, ¿no? Como de niña, la onda de escribir, la poesía. Sí, ciertamente. Siempre cuento estas cosas que son bien íntimas, pero que también son bien importantes, ¿no? Que cómo se va formando el gusto, la sensibilidad y esta forma de relacionarse con el mundo también. Tuve la suerte que mi madre, mi abuela, siempre me leyeron poesía a mí desde que era bebé. Entonces... Sí, claro. Y eso se forma ahí en el inconsciente. Esa escucha creo que es algo que quedó grabado en mí, ¿no? Esa forma de percibir el mundo a través de la palabra hablada. Y recitada, además, porque tú sabes que antes la... bueno, aún hoy, pero esta configuración de la poesía como estructura rítmica antes era mucho más intensa, más fuerte. Entonces, el recitar un poema tenía que ver con una tradición, con formas específicas. Eso lo disfrutaban mucho las personas que leían y las personas que escuchábamos. Y tiene tiempos, qué sé yo, no es llegar y, digamos, leer esto. Y así que siempre del colegio, me imagino, estabas metida en los talleres... No, el colegio fue un fracaso. No, no, para nada. En realidad, en el colegio no hubo lugar para eso. De hecho, era como el bicho raro, porque yo siempre andaba con mi mochila llena de libros. Y los libros en ese momento me sirvieron para protegerme del mundo. Claro. Era otra cosa. Sí, sí, sí. Era otra cosa. Entonces, yo armaba como una especie de muro de libros y afuera estaba el mundo y acá estaba yo dentro de mi pupitre. Pero no, no, no fue un momento de desarrollo social, digamos. Pero sí de lectura. De lectura propia, claro. Y las lecturas que yo hacía eran las lecturas de las bibliotecas que rescaté, de las bibliotecas que en algún momento, no es cierto, durante la dictadura fueron escondidas en los entretechos o debajo de los pisos. Yo rescaté varias bibliotecas de mi familia. Entonces, de ahí empezaron estas lecturas como a desarrollarse toda esta curiosidad. Y también porque en un momento, bueno, y esto también pasó en el periodo del colegio, cuando yo estaba como en segundo medio, a ver, esto hubiera sido el año 91, aproximadamente, 92. Claro. Ahí conocí a Alejandra Siebret, que es una escritora de Talcahuano, que yo diría que de las mejores escritoras que ha tenido esta región y de un nivel importantísimo. Hay que leerla, hay que descubrirla, hay que difundirla. Y Alejandra hizo que mi actividad, que era tan íntima, se transformara en una actividad ya más social, más comunitaria. Darse a conocer, en el fondo. Que la gente conozca lo que tú haces, tu trabajo. Sí, compartir, principalmente a través de encuentros de poetas. Que era, fue la primera forma en que yo comencé a conocer otras escritoras, a otros escritores. Lecturas públicas también. Me acuerdo en la biblioteca de Talcahuano, luego acá en Concepción, en otros espacios. Pero claro, comenzó mucho antes de entrar a la universidad. Claro. Todo este proceso. Sí, ahí entonces está la decisión, digamos, de estudiar qué, qué hacer, digamos, como tu vida profesional. Sí, ciertamente era, yo creo que la mejor opción para poder entrar al mundo de la literatura. ¿No es cierto? Acá en el departamento de español había profesores que fueron capaces de transmitir a muchas generaciones la pasión por la literatura. La valoración del oficio, del trabajo con la escritura. Yo creo que fue una buena decisión en ese sentido. Y fíjate que no es fácil, ¿ah? Porque desde hace ya varios años, que el tema de la lectura, de la escritura, de los poemas sobre todo, se va un poco como desplazando por la tecnología. Y a pesar de que la tecnología igual te sirve, te sirve al momento de tu escribir. Pero no es lo que más interesa. O sea, de hecho, si tú piensas ahora en la profesión del presente y del futuro son las ingenierías informáticas. Porque ya el mundo va para allá y, pucha, es re difícil bajarse. Entonces, esto que nosotros hacemos tú con la poesía, nosotros con la orquesta sinfónica, que todavía navegamos, digamos, en este mundo donde perfectamente la gente, en vez de venir a un concierto, puede comprarse un disco. Ahora, no sé, bueno, ya ni siquiera discos se compran. Unos máscara virtual. Por supuesto, claro, que dice la filarmónica de, no sé, de Berlín, y estás como que estás sentada en el teatro escuchándolo. Entonces, que no es fácil, digamos, todavía que las personas, una, que lo practiquemos y lograr que el público se encante todavía con esto. Sí. Es que tanto la música como la poesía trabaja con el silencio. Y eso, claro, está prácticamente olvidado, ¿no? Sí, sí, sí. El valor del silencio de esos espacios que permiten contrastar la realidad, ¿no? Con la dinámica, con la diversidad de intensidades, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa, por ejemplo, en la música contemporánea o también en muchas tendencias de la literatura contemporánea, donde todo es ruido, donde todo es intenso, donde las estéticas ahí dominantes han olvidado, ¿no? Esto de qué importante es generar estos contrapuntos o estos espacios de contraste, para que las emociones decanten, para que el pensamiento también pueda reflexionar. Claro, yo no lo considero lentitud, sino que más bien lo considero como una forma compleja de percepción o de imaginario, digamos, más complejo, de creación. No necesariamente lento, pero está el silencio como parte fundamental. Y eso, claro, hemos olvidado eso, ¿no? Y es que es difícil donde encontramos silencio hoy en día. Es difícil. Entonces, un niño o las nuevas generaciones, yo creo que si no les presentamos el silencio, no como un bien escaso, podría decir, ¿no? Como algo vital y necesario también, claro, sus mentes y su forma de aprender la realidad son otras, totalmente distintas a las nuestras. Fíjate que, de todas maneras, yo siento que hay una parte no menor, digamos. O a lo mejor yo quiero ver que no es menor, tal vez no es tanto, pero hay una parte de la sociedad que de alguna manera igual busca esto. Porque si tú te das cuenta ahora de la cantidad de personas que están intentando meditar, las escuelas de meditación, distinto, es cosa entrar en, no sé, en el mismo internet y lo encuentras mucho. Entonces, eso a ti te dice que sí, efectivamente, hay una parte de la sociedad que sí añora esto, este silencio que dices tú, estoy, te di para adentro. Pero como que el camino se pierde. Entonces, ya lo quiero, pero no sé por dónde. Es difícil también cuando se transforma en un concepto de mercado, en algo que se puede empaquetar y vender, el silencio. Es complicado porque también todas estas terapias o la meditación como terapia también está dentro de estos paquetes del mercado, ¿no? De cómo recobrar la salud a través de la meditación o a través del yoga o múltiples cuestiones o las medicinas alternativas. Y entonces ahí hay cosas bien distintas. ¿Cómo entendemos el silencio como un factor humano, o sea, vital, natural? O lo entendemos como algo que también vamos a tener que comprar para poder venir a completar nuestro cuadro de posibilidades, finalmente. Que es como, claro, tengo a lo mejor un trabajo sumamente agresivo, pero también puedo acceder a mi terapia. Entonces, en realidad, la idea es que esta reflexión sobre el silencio, sobre el arte como parte más integral de la vida, sea eso, sea, está integrada. Integrada, claro. Y yo creo que eso también queremos transmitir un poco cuando trabajamos con estos elementos, con la palabra, con el ritmo, con las imágenes poéticas más complejas, más profundas. Me ha tocado hace poco, por ejemplo, ir a un colegio a un liceo con chicos de tercero y cuarto medio. Y los niños nunca habían escuchado leer poesía, nunca, en su vida. Porque en el colegio les habían hecho leer poesía, pero eres distinto a escuchar leer poesía. Exacto. Entonces, ellos estaban como impactados. Primero les dio sueño. Se relajaron mucho. Comenzaron así. Entonces yo les decía, siempre pasa eso. Yo empiezo a hablar y a la gente le empiezo a dar sueño. Porque ya me imagino las personas que están escuchando. Claro, porque yo tiendo a trabajar con ese elemento, ¿no? O sea, es mi elemento, es como poder silenciar algo que está dentro siempre ahí para que puedan entrar estas imágenes, estas imágenes poéticas, ¿no? Que pertenecen a un mundo creado, un mundo genuino, no original, pero sí genuino, que nacen de visiones propias, de sentimientos propios. También hay intertextos, intertextualidad, relaciones con otras obras, con personajes, con realidades sociales, con muchas cosas, pero sí siempre surgen de una creación individual, creo yo. O sea, finalmente está ese trabajo íntimo, digo. Entonces, para que pueda existir esa capacidad de percibir, claro, primero hay que bajar la frecuencia. Hay que lograr que se descanse la mente. Sí, es complicado, pero con los estudiantes, en las presentaciones ha funcionado, ha funcionado bien. Para ello ha sido extraño. Se sienten raros. Claro, porque lo saca absolutamente de lo que ahora los chicos tienen como herramientas diarias, que es el internet, que es el celular, que es la música que están escuchando. Fin de semana, los juegos de video, que es una cantidad de luces, sonido, información rapidísima que está entrando a la cabeza. Sí, es re complicado, porque además no es solo un tema mental, intelectual, sino que también físico, ergonómico. Creo que, claro, fácilmente las máquinas nos pueden destruir con esta idea de distopía que circula, si nosotros nos entregamos de esa manera. O sea, ¿quién no tiene tendinitis? ¿Quién no tiene la cervical? Claro, que el celular. Digamos que es algo sumamente real. Los cabros que de repente, el fin de semana, ah, fin de semana, cinco de la mañana, todavía están y no se dan ni cuenta. O sea, ni siquiera el fin de semana, porque están toda la semana trasnochando, escondidos debajo de ahí, debajo de la sábana, con el celular. Entonces, estamos, yo creo, en un punto medio crítico ahí, de cómo nos relacionamos con la tecnología sin que se transforme en una amenaza para nuestra sobrevivencia. Pero, mira, suena fantástico, pero no es algo fantástico. Yo creo que es algo que está bien encima, bien real. Sí, pero que ni siquiera estamos esperando que llegue. No, sí. Ya se instaló. Sí, sí, la falta de atención, muchas cuestiones. Y esto, esto, por ejemplo, que la escritura y la poesía, porque los niños tienen que leer en el colegio. Yo creo que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, lo que más les da lata del colegio es que tienen que leer un libro mensual. No sé si será así, pero si tú lo dices. Por lo menos lo que yo veo, los cabros decís como, ah, ¿y qué libro se toca? Sí, tengo que leer el libro. Pero en general, con todas las tareas. Sí, pero es cierto, sí, claro. Hay como una demonización del libro, ¿no? Como hacer un esfuerzo mayor, parece. Ya más que gente de los papás, de repente, como que castigan a los niños, ya, no vas a salir a jugar y tienes que ir a leer el libro. Chuta. No, no era buena idea eso, porque al final la lectura se transforma en el castigo. Y entonces, de ahí sacamos la poesía, que ya es una rama como mucho más fina, más de, así, el embudo se te achicó con el público, digamos. Claro, en cuanto a posibilidades de acceder a experiencias de lectura de poesía, puede ser, claro. Sin embargo, yo he tenido la experiencia de, por ejemplo, presentar este libro de visita en la Casa del Caracol. Ok, lo escuché hermoso. Estoy chiquitito. Que, bueno, es un libro que yo creé pensando en la lectura de regazo, pensando en que las madres, padres, cuidadores, abuelitas, qué sé yo, tías, hermanas, hermanos mayores, le lean a los más pequeñitos, a las guaguitas. A las guaguitas. Así lo pensé para eso, para que justamente se pudiera perpetuar esta experiencia que yo tuve, de escuchar desde niña, poder propiciar que otras personas también pudieran hacerlo, ¿no? Y tenerlo como parte de su cotidianidad. Y lo que quería contar, en realidad, es que este libro lo he presentado con grupos de niños. Por ejemplo, en La Tortuga de Talcahuano, lo presenté a casi 100 niños de tercero básico. Y sabes que cuando se los regalé, los niños estaban tan felices como si les hubiera regalado una pelota de fútbol. O un camión, no sé, estaban pero muy contentos. Entonces, a veces, claro, tenemos prejuicios sobre cómo creemos que los niños realmente se vinculan con la literatura. Pero si tú les abres la oportunidad a relacionarse con estas cositas que son además creadas tan especialmente para ellos, es distinto. Yo creo que es eso. Sí, los niños. Los niños no vienen como con la tendencia hacia este lado o el otro. Nosotros somos nosotros, los papás, los primeros y la sociedad en general, que lo que presentan, entonces, es lo que ellos toman. Eso depende totalmente de nosotros, de los adultos. Exacto. Si tú como papás tampoco tuviste interés en esto, malamente lo vas a hacer con tus hijos. Pero puedes cultivarte a cualquier edad, digamos, buscar las herramientas y es una tremenda responsabilidad, ¿no? Es esa la tarde. Si no tuviste esos elementos, tienes que buscar la forma de permitir, porque es un derecho además de los niños, ¿no? Que sí puedan ellos acceder a estas cosas. Ese, por ejemplo. Claro, este libro, Poemonitos, que es un libro que trabajamos con un equipo grande. Aquí hay un trabajo de edición importante de Noelia Figueroa, con Amucán Editorial. Está ilustrado por Catalina Plaza. Y este libro es un libro, lo planteo como un cuaderno lúdico de poesía. Entonces, es un libro para que los niños aprendan la poesía o se acerquen a ella. Y así como nosotras también tuvimos libros bonitos cuando éramos chicas, ¿cierto? Ellos también pueden tener estos libros hermosos. Está bello. Mira, la gatita Merlina es mi gatita. Una gatita bruja. Este libro encierra muchos juegos, más allá de lo explícito. Aquí también hay propuestas más implícitas de cómo hacer de la lectura poética una lectura familiar. La idea de la lectura que tenemos siempre es como estar uno... Es muy individual. Claro. Pero la lectura también es algo colectivo. Es algo que se puede disfrutar jugando. Está bello. Aquí hay todo un mundo... Y te juro que a niñas y niños les fascina. Pero es claro, además está hermoso. Porque está colorido, tiene actividades que ellos puedan realizar. Tiene poemas, tiene cuentos. Y es un libro pensado también para acompañar el crecimiento de los pequeños. Porque puede funcionar desde los más chiquititos hasta que ya tienes, no sé, 12, 13, 14 años. Hay espacios para pintar, para recortar. Bueno, este libro lo pensé en el tiempo de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Entonces pensaba en que había muchas niñas y niños que no tenían acceso a este tipo de material. Y lo creamos con apoyo del Ministerio de Cultura. Acá la Mesa de Educación Artística de Los Ángeles participó y lo hicimos de manera colaborativa para poder materializarlo finalmente. Entonces se han distribuido más de mil o mil quinientos, yo creo que ya vamos para los dos mil, libros en escuelas rurales. Distintas escuelas rurales. Maravilloso. Y yo los vio a presentar, a trabajar con ellos. Trata temas tan complejos, por ejemplo, como el duelo. Como la muerte. ¿Cómo le hablas de la muerte a un niño pequeño? Sí, sobre todo cuando la vive de cerca, digamos. Claro, cuando se está hablando de ella por todas partes. Realmente lindo el libro, oye. Sí, y al final hay canciones también. Yo creo que cuatro canciones que acompañan este libro. Ahí viene con las posturas de guitarra y todo. Sí, de ukelele. De ukelele. Ahí está. Mira, oye, no, está precioso. De verdad, una joya. Este dónde se puede comprar. Mira, muy pronto lo vamos a tener a la venta porque las primeras dos impresiones que se hicieron, la primera edición y la primera y segunda impresión, patrocinadas por el ministerio, se distribuyen de manera gratuita. Pero muy pronto vamos a tener con nuestra editorial, con mi editorial, ejemplares disponibles. Entonces, en nuestra página en amucan.cl, ahí pueden acceder al libro. Excelente. Mira, hay máscaras aquí. Para recortar. Ah, no, sí está, pero fantástico. Las máscaras son los personajes de los animalitos de las canciones. Y pusiste una llave de fa. Sí, está. Que nadie, nadie la conoce. Ahí está. Para todo el mundo, la música es llave de sol y punto. No, me encantó. Me encantó, de verdad. Fantástico el libro. Sí, mi idea es que este libro pueda llegar a la mayor cantidad de pequeñitas y pequeñitos. Así va a ser. Mira, Dan, si se nos viene la pausa musical, te voy a pedir que entonces ahí, a tu camarita, y invites a los auditores a escuchar lo que tú tienes pensado para esta pausa musical. Sí, justamente de este libro, la canción Debajo de la Tierra. Todas las canciones que están acá son interpretadas por Basti Michel, que es una cantautora chilena. Y esta canción que ustedes van a ver y escuchar ahora es la única que, bueno, solo tiene un instrumento de percusión y es su voz la protagonista. Así que espero que la disfruten. Debajo de la Tierra. Debajo de la Tierra. Vamos a ir a escuchar eso y seguimos conversando después con nuestra invitada. Debajo de la Tierra vi un sendero que dirán Nadie quiere recorrer sin la ayuda de un chamán Veo agua, veo Veo lluvia, ven Debajo de la Tierra. Debajo de la Tierra vi patitas de algodón Olor de la Tierra. Olor a barro Olor a barro Seda a piel Ojitos de carbón Raíces cuelgan mi cordel Por ellas Por ellas trepo al sol Y duermo en rocas de cristal Agarro mi canción Agarro mi canción Veo agua, veo Veo agua, veo Veo barro, ven Veo lluvia, veo 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 sueños de un país y lejos de la ciudad. Veo agua, veo, veo lluvia, ven. Veo agua, veo, 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 lluvia, ven. Ya, estamos entonces de regreso aquí en el Feminias Sinfónicas para seguir hablando con Damcy Figueroa. Estábamos viendo acá los libros, ella trajo hartos libros, los que había mostrado, los que había hablado, digamos, para nuestros auditores. Después vayan a buscar el programa en YouTube para que vean, ahí ella mostró en la cámara. Estos libros hermosos, sobre todo los de los niños. Pero aquí está, tenemos en las manos, que se llama Signos Vitales. Es el último libro que ella escribió, donde tiene tres libros, me dijiste. Algunos no sobrevivieron, algunos poemas. Sí. No alcanzaron a llegar, quedaron por el camino. Otros llegaron. A ver, cuente, este es el último publicado ahora, ¿cuándo? Este libro se, yo lo presenté en la feria del libro que se realiza en la Universidad de Concepción en enero. Y claro, se salió a la luz a fines del año pasado. Es un libro publicado por la editorial Aparte. Este libro tiene la, digamos, la característica de que es difícil decir si es poesía reunida, si es una antología, si es la poesía completa. Se ha hablado de poesía completa y a veces yo me veo en la obligación de explicar por qué es tan flaquito. Y bueno. Claro. ¿Qué tan completa es? Sí. Lo que pasa es que, claro, no es toda la poesía que yo he publicado realmente. Y como tú bien decías, son los poemas que sobrevivieron. Entonces ahí se crea una confusión. Pero este libro contiene tres libros. De esos tres libros, a esos tres libros, o en esos tres libros, yo trabajé para esta edición. Entonces efectivamente hubo poemas que yo quité y otros que cambié. Ay, la tijera recortó varias cositas. Sí. Fue bastante grande la tijera. Pero yo siento que como autora uno tiene derecho a hacer eso, ¿no? Por supuesto. A matar parte de su propia obra si quiere. Como hay algunos que matan sus personajes y después la gente los quiere matar en la calle. A mí lo que me parece más trágico es que después que uno se muere, vengan y te publiquen todo lo que tú nunca quisiste publicar. Es que desaparecerlo. Hasta tus cartas íntimas. Claro. Imagínate. La carta que le mandaste a la abuelita. No, cosas trágicas. Entonces... ¿Cuál vas a leer? Porque aquí vamos para escuchar. Bueno, solo terminar de escribir brevemente que aquí está Judith y Leo Fonte que se publicó por primera vez en 1995. Tiene una segunda edición por Libros de Nébula, una edición ilustrada, muy bonita, que dibujó Valeria Hernández, que es una ilustradora y música también. Y acá está publicado como poema de Judith. Este es un solo largo poema. Luego también está Cartografía del Éter, que se publicó por primera vez en 2003 por ediciones del temple. Ese libro le hice también algunos importantes asesinatos. Y luego finalmente esta muerte natural que publiqué el año 2021 con Ediciones del Archivo, que es una editorial de acá de Concepción. Y bueno, si voy a compartir con ustedes una lectura de... quizás de algún poema que podamos comentar, ¿no es cierto? Claro. Tú eliges lo que es. Habíamos hablado del silencio, ¿cierto? Nuestra primera... Sí. La primera parte de nuestra conversación. Entonces voy a retomar ese tema. Y ahí también vamos a ver cómo la poesía se construye a través de esta conciencia rítmica del lenguaje. Aquí hay una relación también con la poesía de Gonzalo Rojas. Hay unos versos con los cuales aludo directamente a parte de su obra. Se llama Cuadernos del Silencio. El silencio matemático es el cero. El verbal no es la ausencia de palabras, la nada o el vacío. En todas ellas flota el eco de la angustia y en la muerte siempre ruge. Una orgía de fantasmas que nos llama. Misterio, rebeldía es el silencio. La mentira, la censura no son silencio. El silencio es algo hermoso. Es una puerta entrecerrada. Una metáfora que busca su reposo en el olvido. No tiene trampas, sino abismos, puros abismos metafísicos. Y si quieren darle un cuerpo, dadle el cuerpo de una llama que se extingue, el cuerpo de un venado que se fuga, un abrigo con los bolsillos rotos. Precede o sucede al portento, al trueno, al llanto, al grito, al hipo, al estruendo de la metralla y a las sirenas que nos hielan el pecho. Sucede a los orgasmos más tremendos. Los orgasmos son puro silencio derrochado, inhalación profunda y contención del prana de los tiempos. Toda vida germina, toda vida se gesta en el silencio. Único principio. Única voz a la que siempre regresamos. Atientas, sordos, corrompidos, para volver a oír el mundo. Claros, nuevos, como niños que acabaran de nacer. Es hermoso. Quedamos todo aquí así. Además que tú tienes la voz, oye, pero fantástica para... Es que es un trabajo... O sea, como te contaba, la lectura de poesía también es algo que se va trabajando a lo largo de los años. Es como la interpretación de la música también. Claro, los que son muy instrumentistas. Y es hermoso el poema, de verdad. Lindo, lindo, lindo. Y explica muy bien ese concepto del silencio. No sé si leo otro poema. Sí, pero por supuesto. Estoy entre la casa del ángel, que es un poema que aparece ahí, y Muerte Natural. No sé cuál de los dos. Voy a leer Muerte Natural, que es el poema que le da título al libro anterior. Al libro anterior. Sí. Aquí hay varias cosas que no voy a explicar en detalle, pero que sí dan cuenta de una transformación importante en mi trabajo escritural. Voy a leer. Muerte Natural. Solo las niñas se dan el verdadero trabajo de entender. Colocan esfuerzos suficientes en la única tarea que nadie, absolutamente nadie, jamás les encomendaría. Una mañana, levantan la cara al sol y comienzan a intuir la esencia de la vida. Y por la tarde, y a veces incluso antes del mediodía, ya han visto la cara de la muerte sonriendo a su lado, acompañando las labores de la madre. Prematura es la vida del verso sobre una página, escrita con garabatos. Ellas descubren que el mundo no está hecho de palabras. Luego, deben transcurrir años para que recién puedan expresar, en palabras, esa única verdad. Se les va la vida en aprender a escribir lo incontestable. Enseguida, se vuelven silenciosas y construyen escondites donde no penetran los adultos, sus leyes, ni las leyes de la física, ni las leyes del dolor, ni las leyes del sometimiento. Desde esos minúsculos mundos compartidos, con insectos y fantasmas, planean, planifican, y logran, sí, logran comprender. Ya han visto todo, a esos escasos cinco años, desde abajo de una silla, pegadas al fondo de un ropero, acurrucadas dentro de un cajón. Ya han descifrado el torbellino de la existencia, sus golpes, sus latidos, olas de vida vibrante, palpitando y resonando en el silencio de los rincones. Y el olor, ese olor, ha usado y guardado, ese olor a olvido, colma su entendimiento. Y ya saben todo de la vida, antes de vivirla, ya entendieron. Hermoso, hermoso. ¿Sabes qué? Mientras estabas leyendo, estaba yo pensando. Porque, claro, cuando uno, lector común y silvestre, toma un libro de poema, y muchas veces no es fácil leerlo, muchas veces uno de repente como que no entiende, dice, chuta, no entiendo lo que quiere decir, porque de repente las palabras son, no son siempre palabras que tú usas como tanto en el cotidiano. Bueno, entonces me asalta la pregunta, cuando un poeta escribe la poesía, ¿en su mente ya va sonando esto, esta melodía que tiene, luego de cuando se lee, ya se va escribiendo así? Sí. Sí, yo creo que has dado como con algo muy fundamental, que justamente esta relación entre ritmo, música y poesía en su génesis, cuando se crea la poesía. Y es porque justamente la poesía se percibe con muchos más elementos que el de la razón propiamente tal, que el de la inteligencia o la lógica. Están estos elementos que son las imágenes, que son cada persona, y esto es muy importante. Cuando yo trabajo con los pequeños y les digo, ¿qué es esto? Este poema, por ejemplo. Entiendo que hay personas que solo lo van a escuchar, pero por ejemplo, aquí hay un poema que tiene la forma de una serpiente. Entonces yo les digo, ¿qué es esto? Está escrito, claro. Claro. Pero algunos niños dicen, esto es un río. ¿Verdad? Sí, sí. Otros dicen, es una nube. Otros dicen, es una serpiente. Otros dicen, es la vía láctea. Y en realidad es todas esas cosas. Es todo, claro. Y cuando tú unes todos estos elementos, la imagen poética con el ritmo, con el sonido, con la dinámica, con esto que hablamos, que es la intensidad o la variación de las intensidades, que en el lenguaje es la prosodia, ¿no? Como tú vas creando distintos tonos, distintos ritmos, más acelerados, más lentos, con distintas intenciones e intensidades. Todo eso unido permite que exista lo que llamamos la interpretación subjetiva, ¿no? O sea, no hay una correcta o necesariamente correcta interpretación. Siempre hay mensajes que son dominantes, por supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando leemos poesía social, ahí es mucho más claro, ¿no? Hay un mensaje que es más dominante. Hay, queremos comunicar algo, ¿no? Algo que tenemos la necesidad de transmitir y que a partir de lo cual queremos generar un diálogo, ¿ya? Un diálogo crítico generalmente sobre la realidad. Pero están las imágenes internas de todo este constructo complejo que es el poema que tienen que ser interpretadas, percibidas de manera subjetiva. Va más allá de lo correcto o lo incorrecto. Y eso también hay que enseñarlo. O sea, cuando te enfrentas a un poema o cuando una persona que quiere introducirse a la poesía empieza a leer y le pasa eso, dice, no entiendo nada. Es claro. No sé, de repente pasa. Entonces, es como cuando tú ves una película. O sea, tú puedes haber terminado de ver la película y no entendiste nada. Sí, no entendiste nada, sí. Pero después, con los días, empiezas a decir, ¡ah! O cuando cuentas la película, ¡oh, sí! Y recién empezás a darte cuenta, claro. Porque ¿qué es lo que queda en ti impregnado finalmente? Son las imágenes, las secuencias, los ritmos, la música, las sensaciones, ciertas cuestiones dominantes que te impactaron. Entonces, de a poco vas a ir armándote tu propia interpretación. Y si eso pasa en el tiempo, tú finalmente integras esa experiencia a tu memoria, a tus recuerdos. Sí, es interesante el hecho, digamos, de que en los colegios se den esta lectura y talleres también de poesía. Es la manera de introducir a la sociedad en esto. Es parte importante de mi trabajo justamente poder dar estos talleres también. A todas las edades, en realidad. Claro. Porque he trabajado con personas de todas las edades. Ahora voy a, en el mes de mayo, dar un taller para personas mayores de 18 años. Así que él he nombrado con el título de mi último libro, Signos Vitales, porque creo que es una buena síntesis igual de todo esto. Y este taller se va a dar de manera gratuita a través del Festival de Teatro Biodío. Lo voy a hacer de manera virtual. Y a través de la plataforma de las redes sociales y del Festival de Teatro Biodío se pueden empezar a inscribir ya, yo creo, a partir de la próxima semana. Son cuatro sesiones de dos horas cada una. Yo creo que van a estar interesantes porque vamos a leer especialmente poesía de escritoras y escritores de acá también. Eso. Y que hay harto. Sí, hay harto, pero a mí me interesa aquellas escrituras que tienen una trayectoria sólida. Digamos, un trabajo, un oficio de muchos años. Y voy a trabajar con autores como Alejandra Siebrecht, que ya había mencionado, María Teresa Torres, Alexis Figueroa, Jenny Díaz Huentén también, que es de Los Ángeles, o Juan Buenuán Escalona, o Juan Buenuán, que si bien es de Temuco también está viviendo acá hace varios años. Una selección de poéticas, digamos, que tienen un trabajo muy sostenido y muy complejo. Ya tienen una profundidad mayor. Así que mi idea es esa, a partir de esas lecturas poder compartir el ejercicio, un ejercicio colectivo de ciertos procedimientos literarios. Para poner, que cada uno pueda ejercitar su propio trabajo de escritura y de lectura también. Y se va dando ahí. La gente va, a medida que conoce, claro, uno lo mira de lejos, no sabe nada, pero si uno entra, se te interesa y aprendes técnicas, porque en todo técnica las cosas se pueden lograr. Damsi, se nos acabó el programa, lamentablemente, porque, pucha, habríamos podido hablar y haber leído muchas más cosas. Pero, lamentablemente, aquí el tiempo está reducido. Así es que te felicito por tu obra, por todos los libros que tienes. Te agradezco aquí lo que dejaste de regalo. Y agradecí a que hayas venido al Féminas Sinfónicas a presentar. Muchas gracias. Y que nos hayas leído, que aquí había un silencio, oye, pero maravilloso. Siempre tienen que estar en silencio. Eso, el poema del silencio. Así es que te vaya súper bien con esto que vas a hacer ahora, este taller, que me parece muy interesante. Realmente, repite, por favor, donde la gente se pueda empezar a inscribir. Festival de Teatro Bio Bio. Es, ya hace varios años que están realizando talleres y cursos virtuales y presenciales. Entonces, en las páginas, en las redes sociales de FFTB. Festival de Teatro Bio Bio. Ya saben, entonces, ahí entren, inscríbanse para este taller, que seguro va a estar súper interesante. Besos. Gracias. Gracias por haber venido y también gracias a nuestros auditores por seguir escuchándonos. Nos vemos en un próximo programa. Adiós. Adiós. El momento ha llegado. Los micrófonos se encienden. La música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas. Programa conducido por las integrantes de la Orqueta Sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas. Por más de cuatro años, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Féminas Sinfónicas.